Seguidores de carteles políticos. Póster presentado por el Servicio de Bibliotecas de la Universitat Autónoma de Barcelona. La colección digital de carteles políticos se inicia con la digitalización de una selección de carteles en papel del Centro Documental de la Comunicació. Los movimientos políticos en Cataluña de la última década nos llevaron a buscar actividades de selección y preservación de los carteles nativos digitales. En la UAB establecimos que Twitter es la plataforma más completa que refleja los movimientos sociales y políticos y ofrece herramientas para recolectar los mensajes y las imágenes. Además de nosotros, otras plataformas aprovechan lo que se publica en Twitter. Las posibilidades para recoger información, especialmente de ámbito local o temática, son muy numerosas. Podéis consultar nuestra colección para ver un ejemplo práctico. ¡Suscríbete al canal!